A partir de que unos hombres a bordo de un vehículo hicieron disparos a lo loco, se encuentra en estado crítico, en estado muy delicado en el hospital Teresa de Comayagua. Ella responde al nombre de Cindy Yolived Ramírez Turcio, de 21 años de edad. Y los familiares están pidiendo ayuda a todas las personas de buen corazón, ya que urge de pintas de sangre, pañales desechables y dinero en efectivo. Se realizará una teleradio maratón para recaudar fondos en Jesús de Otoro mañana a partir de las 6 de la mañana. Este incidente ocurrió el 1 de enero en la aldea Mayes de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucay. Su familia está angustiada pidiendo apoyo. Ella se encuentra en un estado bastante complicado. necesita, en primera instancia, le urgen pintas de sangre. Y además, dan a conocer que está interna en el hospital Santa Teresa de Comayagua. Si usted vive en la zona y desean ayudar, contribuir, pues se puede acercar a este hospital Santa Teresa de Comayagua. Yagua y solo preguntar por la paciente Cindy Yolived Ramírez Turcio, de 21 años de edad, o por su familia, y apoyarles en este momento que lo están necesitando. En otros temas hablamos sobre las temperaturas, las condiciones inestables...